OVM Radio Es la primera vez que vengo a Expolit, muy contento. Quería venir el año pasado, pero bueno, no se dieron muy bien las cosas. De pronto todo es en el tiempo del Señor. Claro que sí. Y bueno, estamos aquí y estamos muy contentos. Las cosas del Señor son siempre a su tiempo. Así es. Y cuéntanos un poquito de tu producción. ¿Eres cantautor? ¿Cantautor? Sí. Bueno, normalmente hacía yo algo de pop. Siempre me estaba como por ser muy romántico. Y me gusta escribir mucho, me gusta escribir mucho, me gusta tener mucho tiempo a solas con el Señor y empiezo a escribir y es maravilloso. Quise hacer una propuesta diferente. Tú sabes que ahorita suena algo como más urbano. Entonces yo dije, bueno, quiero coger el pop y, no sé, hacer una pequeña fusión, algo con lo urbano. Y le metí algo interesante que es como cuerdas andinas. Está muy chévere. Tienen que escucharlo. Está muy chévere. Y bueno, muy contento de estar en Expolit presentando Te Encontré. Ha sido una gran bendición y, bueno, quiero compartirlo con todos en este momento. ¿Cuál es tu congregación allá en Colombia, Bogotá? ¿No? ¿Qué es donde tú estás? Claro que sí. Centro Cristiano Promesa de Salvación. Soy el hijo de los pastores. En mi iglesia estoy encargado de los jóvenes y del grupo del Ministerio de Alabanza. Y bueno, les mando un saludo a Asamblea de Dios Promesa de Salvación y gracias por el apoyo. Ha sido un apoyo bastante grande. Qué lindo. Tu familia, entonces, te ha estado apoyando el pastor y toda la congregación. Me imagino tienen que estar orando por esta... Así es, así es. Ahí el respaldo de Dios ha estado siempre y por medio de las oraciones de ellos, bueno, Dios me permite estar en Expolit. Bueno, como ven, amigos, este es nuestro amigo Iván que viene desde Bogotá, Colombia, con su single que se llama Te Encontré. Lo estaremos promocionando, por supuesto, aquí en OVM Radio y ustedes podrán estar disfrutando de esta producción. Despídenos, por favor, Iván, con un pedacito de algo de tu canción. Ok, dice... Hace tanto tiempo encontré todo el amor, yo encontré la fe, y ahora que te tengo en mi ser, con todas mis fuerzas, yo lucharé porque vivo por ti, respiro por ti, caminas junto a mí, por eso yo creo en ti. Y bueno, los invito a mis redes sociales y las plataformas digitales para que escuchen este nuevo sencillo llamado Te Encontré. Bueno, esto fue OVM Radio de Expolit 2018. No se nos pueden separar porque tenemos mucho más. Gracias. Así es, gracias.